mis queridos amigos muy buenos días muy buenas tardes bienvenidos a mi canal al canal de sergio el milusos el que de todos sabe un picto mis queridos amigos ahora les voy a enseñar unos tenis que son especialmente para hacer ejercicio y no cuestan caros bueno si cuestan caros pero si usted es dueño de un porcha y está registrado el carro está su nombre suyo los agarra 75 por ciento más barato les voy a platicar un poquito de estos estos tenis hay en varios colores este es piel de novillo se fija y el de novillo piel de novillo que significa novillo quiere decir vaca tiernita no como nosotros ya burros viejos vaca tiernita hay en más de 50 colores hacen envíos a todas partes del mundo están asociados con la compañía puma usted los puede comprar por medio de puma pero le valen más caros los compra por medio de porcha le valen 250 dólares pero si usted es miembro lo tiene un carro porcha registrado su nombre yo los agarren 55 dólares son regalados y estos son tenis de caché no son tenis nice de esos tenis que le valen 75 100 dólares y no estos son de la marca porcha una chulada puro lujo puro caché usted va al gimnasio con estos tenis si no agarra novia o no agarra novio hay para niñas niños hombres mujeres para todas las clases y gustos hay hay chiquitos hay grandes y lo que tiene bueno que nunca huelen más si usted es como yo que nunca se baña yo me baño cada mes pero esto no es problema que mata todos los olores ojalá y matar al sancho también que más les puedo decir esto es una chulada yo ya me 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 puse esto ya me los medi ya los calé y en como que me siento más a gusto cuando voy al gimnasio pero no me guste mucho no también no puedo una paso trabajando también haciendo vídeos y todo pero de vez en cuando si voy mis queridos amigos suscríbase a mi canal suena la campanita recomiéndeme por todos lados que toda la gente se padecer con el meluso por todos lados su colonia en sus pueblos en los ranchos hasta abajo del mar que sepan de ser con el meluso un fuerte abrazo los quiero y desde aquí la ciudad de los ángeles ser con el meluso se despide usted hasta luego hasta luego hasta luego